Notaro Notaro, 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 Notaro ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hace el olvido? Venía a serio ¿Cómo te vas a perder eso? ¿Qué me perdí? ¡Han olvidado de un visitante! Buenos días Buenas tardes Lo último no te dice porque en vos Fabián me gané a hacer el favor La odio la musiquita Algo y ganó de visitante Campodónico debute y gana ¿Quién trajo a este chav? La pegaron ¿Cómo se nota que estaban durmiendo hace un trato? 2 a 1 contra el Deportivo Maipú Maipú es el peor equipo de campeonato ahora Es el único que perdió 6 puntos contra Luis Exactamente No, tiene muy pocos puntos de local también Hay quien perder Vos no sabés de todo lo que he perdido de local 100% de efectividad Maipú es el segundo equipo que pierde con Albois De local Es yo de local Y encima es el único equipo al que a Luis le metió dos goles Es más difícil que entrar Es el equipo al que más goles le hizo Con 5 Es más difícil que entrar al que yo Lo tiene alquilado No, no, es más increíble que Tolosa Le haya sacado El beneficio del gol Del anti-gol O Nillo Pero que señor goles Y se le llenó Pará, no, no, pará El último gol de Tolosa había sido contra Maipú ¿Sí? Sí El golazo Dos golazos igual, eh Dos golazos Paseo todo un torneo Dos golazos Tiene que ver contra los mendocinos Gallo También metió gol Gallo cada vez se acerca más a la tabla A la hermosa, famosa Que le quedan dos partidos Floridos a la tabla Tienen que meter un gol en dos partidos Bueno, puede pasar Tolosa había convertido en el máximo goleador de Albois Hasta que Gallo dijo Gallo no soportó eso Y dijo Voy a cantar Voy a meter un gol ¿Por qué? Y, no sé ¿Qué? Deberían pocos partidos ¿Para qué? Para que se vaya ¿A dónde? Y, a Central Córdoba tenía No, ya es de Albois Es de Albois Es de Albois Es de Albois Y yo no sé qué va a ser Campodónico Si doble nueve Ahora con esto ¿Campodónico es a nueve tanques? Sí Tiene nueve más tanques de la Cateo Literalmente Sí, bueno Yo lo he hecho todo Bueno, a ver, anemos un poquito de primer tiempo de Albois Fotini, estadística Atata, los números Números Este, nada Creo que nunca había recuperado tantas pelotas De visitantes a Albois En primer tiempo Una presión muy alta Muy, muy alta Yo no quiero decir nada Pero Toluse ha metido gol Pero en defensa estuvimos muy sólidos Buenísimo Que de hecho Esto lo hablábamos ahí por bastante Mientras que veíamos el partido Es difícil decidir el top Del partido Sí, sí Todos son en el podio Es imposible Es imposible Es cierto Hasta los 30 años Vamos a hacer el top Y vamos a hacer Un honor Menciones honoríficas Pero el top debería ser de 10 Bueno, a ver, veamos El primer tiempo de Albois Un primer tiempo muy completo El gol de Tolosa El gol que se come al Bois Es un gol De Bobo Es una descoordinación en la defensa Y nada Ya estaba medio por caer el gol Las aproximaciones cada vez Era más peligrosas Se embobó coronel Con el serpentinazo que le tiraron Es verdad Se embobó coronel Con el serpentinazo que le tiraron Yo hubiese pedido los puntos Y ganamos igual Sí, ganamos igual Mientras salvando las papas Otra vez Otra vez Hay una salvada Que por cierto No sé si a ustedes le pasó lo mismo Sí, sí, sí Que se la dio toda la transmisión Eso iba a decir ¿Qué pasó? No entendí Ah, sí, sí Nada Que la pierda al Bois Sí, sí Se la dio todo Sí Se llama Los mendocinos viven en un campo Y tienen un internet de mierda Mendozinas compres el internet Se llama el de Don Bob No Salgan del campo Utilicen la boca para obtener un señal No sé Cualquier cosa Pero necesito ver el partido yo Todavía no sé bien lo que pasa en esa jugada Yo tampoco Estoy que la atajó como el tío Yo sé que voy a tener que ditar La mierda Una mierda No Campesino Este fue terrible Contra agropecuario Boludo acá Campesino Campesino Segundo tiempo al Bois Fue un buen segundo tiempo Al Bois salió Con él Con menos Menos Al Bois nunca había salido a buscar un partido Con Monasterio de Técnicos así de visitante Como lo buscó Campo Bónico Bueno, un partido Permitíme discrepar Bueno, un par de partidos Con gusto Contra San Martín de Tucumán Que lo merecimos ganar Sí, es verdad Lleva a hacer un debutazo Porque juegan re bien Y el equipo Y lo bueno es que por lo menos El próximo partido El ambiente va a ser menos caldeado En casa Otis, 4-3-3 Jugamos con 4-3-3 Es un partido Jugamos con un partido Con Monasterio Los primeros partidos Fue 4-3-3 Sí, pero Monasterio no tenía ni idea De cierta manera Recuperamos los puntos Periodos en casa Exactamente Literal Podríamos haber sumado un poquito En casa Pero bueno De haber ganado Hubieras estado a Un punto De El No No Hubieras pasado A Si no hacía Jujuy Jujuy está Pasó porque ganó Segundo gol Cachito No, no Casito nada Casito nada El Rayo Asenato Apuro meta Que locura Asenato Por Dios Desde que volvés al equipo Es de lejos el más diferencial De todos Lejos ¿Es tu nuevo pollo? No, tampoco tanto Pero colabora Pero colabora muchísimo Se fueron todos arriba Todos se fueron al área Quedaron Dejaron Uno Dos jugadores abajo Asenato Corredita Asenato que es un avión Con los pies Es un avión Y encima Es rápido Con los pies Bien Gallo Que no lo abandonó También digamos algo Gallo podía abandonarlo Tranquilamente Diciendo Tomi Loco El pase estaba Bacana ¿Por qué me la tiré Hasta el lado De la arquera Estaba más cerca Sosa Que Gallo E increíblemente Ganó Gallo Por ende Hay un poco de todo Hay complicidad de Sosa Y bueno Gallo que definió bien Y que no la dio por perdida Y bueno Alves jugó bien Campodónico Tuvo un muy buen debut Los jugadores Parecen ser Entendido al Campodónico Campodónico Es algo Que me pareció Raro Pero me pareció Con los dos huevos Bien puestos De A ver Puede ser Porque o Ferrari Sigue resentido De la lesión del hombro Sigue resentido O del cuello O directamente Dijo Si ve Alves Está jugando mal Pudo darse O cualquier También está resentido Del cuello No lo va a usar Si está Justo un central Que necesita mucha movilidad No puede No puede Permitir que esté ¿Cómo se dice? La juguidad Se está pegando duro En la estructura Igual parece Como algo Esa pareja Central Yo creo Es la pareja Que muchos Estaban pidiendo Que era Alejo 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 Y la verdad Que Bastante bien Los pibes Es efectivo El pibe del club Y el pibe que se trajeron Bueno Yo opino Que es un buen momento Para poner en situación La jugada del partido La jugada del partido La jugada del partido Es la primera vez Que estamos de desacuerdo En la jugada del partido Y yo hice la escena Yo digo Todo lo soy Obviamente El que edita Van a ver La jugada del partido Acá no le decimos El que edita Ahí se van a dar cuenta Quien Exactamente Ahí se van a dar cuenta Quien edita Así que En este momento No sabemos cuál fue La jugada del partido Claro Exactamente Hay discrepancia detectada Hay discrepancia A ver Con respecto al top Complicado Arranca al alto Arranca al alto No Qué marrón Arranca al alto Complicado Tolosa Top 1 No 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 3 Tolosa 3 Melo Asenato Y Gallito Es muy difícil Es el problema del partido Hoy Podio los centrales Podio Gallo Yo empiezo arriba para abajo Para mí el mejor Gallo Entró muy bien Entró muy bien Y tuvo la oportunidad De meter tu ojos Buena gocha Esa Lo tengo que poner a Tabárez Porque Muy Muy correcto El partido de Tabárez Muy correcto No Brillante El partido de Tabárez Y el top 3 Y bueno Lo pongo a Melo Porque Ya hace rato Que no estaba En su salsa Y hoy Por fin Tuvo un nota alta Top 3 El estado del chino Top 2 El conductor Del micro Y si lo de la terraza Top 1 Gustavo Licastro Que fue atacado En redes sociales No, espera Ahora la apuesta ¿No es el tren de lo de SC? Uy, es un tema Para ver este video Ahora lo voy a comentar Con temor El video se tiene 30 minutos A ver muchachos Top 3 Para mí es más que obvio Campo de Onís Bueno, pero puede ser También otro al podio Eh, bien Top 3 Top 3 Top 3 Es difícil Pero no es tan difícil Top 3 Yo lo pongo a Tolosa Eh, top 2 Yo lo pongo A Cenato Top 1 Lo pongo a Gallo Eh, mención honorífica A Licha Mención honorífica A Licha Mención honorífica 1 1 1 1 Es maldad Es maldad Es maldad Tabanés Tabanés Y Mitre 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 Algo va a jugar el próximo partido contra Ferro de Locast Tratando que ir por la tele A las 8 de la noche Eh, Algo ¿Qué día? No recuerdo Que sea sábado Por favor Creo que Domingo Uy ¿Vos? Poder comentar de él rápido Porque hay que editar Hay que editar a la noche Y él tiene clase los lunes Eh Ah Es malaburo Eh, así que bueno muchachos Eh Algo y se enfrentará de vuelta a Ferro Lo más importante de todo Tomás testigo de Algo Algo es verdad Además Y... Blanco Y a partir del próximo A partir del próximo partido de visitantes Si les puedo tener una seguidilla De cuatro partidos de visitantes Y todo va Empezando Y todo va Empezando Y todo va Y todo va Y todo va Y todo va O en San Miguel Empezando con San Miguel Que vamos a recibir San Miguel San Miguel Eh Taller de remedio de escalada Esa está complicada Y a carita Arsenal Eh Brown de Puerto Madrid Y Atlanta Brown de Puerto Madrid No andamos solo Pero bueno Muchachos Sin más que decir Este fue el video De Cine Sports